Diputados locales declararon improcedente la solicitud de préstamos y ampliaciones presupuestales de diversos municipios. Les pueda autorizar préstamos, empréstitos, ampliaciones presupuestales, adelantos presupuestales, los cuales no es posible. Está fuera de toda norma que lo estén haciendo. Lo que los municipios tienen que hacer son sus reservas del ramo 28, armar una estrategia junto con su cabildo para que ellos tengan una bolsa de recursos para poder solventar esta necesidad. En otro punto del orden del día, la diputada Celeste Moreguiluz presentó una iniciativa para que se les otorgue computadoras a estudiantes de nivel básico. En la presente iniciativa se propone reformar el artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero para el efecto de que los alumnos de grado, primaria y secundaria gocen del acceso de manera directa a las tecnologías computacionales. Es decir, que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Guerrero, destinen una partida presupuestal para que se otorgue de manera gratuita computadoras para los educandos mencionados y puedan disfrutar de manera sustancial de una educación integral y de calidad. Dicha propuesta fue turnada a comisiones para ser analizada. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.